Danza, sol y mar Danza, sol y mar Danza, sol y mar Danza, 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 sol y mar Guardaré en el mirar el amor que yo quise encontrar Llorando se fue quien un día me hizo llorar Llorando se fue quien un día me hizo llorar Llorando estará recordando mi amor Que un día me supo cuidar Llorando estará recordando mi amor Que un día me supo cuidar La recuerdo y en mi pecho no existe el escor La recuerdo y en mi pecho no existe el escor Danza, sol y mar Guardaré en el mirar el amor que yo quise encontrar Llorando estaré recordando su amor Que por un solo día me dio La recuerdo y en mi pecho no existe el escor La recuerdo y en mi pecho no existe el escor Llorando estará recordando mi amor Que un día me supo cuidar Solo esa me dio melodía y amor Un momento que ya terminó Un momento que ya terminó 1930, la recuerdo y en mi pecho no existe el escor Bieber Tengo la precisión de aumentar suotics Sistema de tormento que trong radiación no existe el escor Tengo aendo y no hay nieto La recuerdo y en mi pecho no existe el escor